A Estudio el Perú y sigue nuestra ruta, soy Sonalito Esta y te invito a compartir conmigo esta nueva historia desde Alequipa Patrimonio Cultural de la Humanidad, la Semana Santa y la Fe de los Arequipeños. Tú ya sabes quiénes somos, somos costumbres, el verdadero espíritu de los peruanos. A Estudio A Estudio Esto ocurrió para que se cumpliese lo que dijo el profeta. Decida la hija de Sion, mira a tu rey que viene a ti humilde montado en un asno, en un pollino hijo de Asenida. Pueblo que busca en esta vida la gran liberación. Salvaste nuestra vida de la esclavitud, esclavos de la ley sirviendo en el temor. Nosotros hemos puesto la esperanza en ti, Dios del amor. Un pueblo que busca en esta vida la gran liberación. El mundo por la guerra sangra sin razón. Es Arequipa, la de la campiña y el cielo azul, la del sillar, el chachani, el pichu pichu y el misti, al que he visto con sus bordes de nieve. Una imagen que desgarra y emociona. Ahora que hablamos del cambio climático y para muchos como yo que volvemos de tiempo, nos sorprende mirar que aún hay hielo que lo pinte de blanco. ¿Por qué Arequipa es la ciudad blanca, es la protegida del misti, es patrimonio cultural de la humanidad? Arequipa está ubicada al sur del Perú, a 2.335 metros sobre el nivel del mar. Desde Lima hay una distancia de 1.003 kilómetros y es posible recorrerlos por aire o por tierra. En esta ciudad se conservan muchísimas tradiciones, muchas costumbres y hay monumentos históricos que tienen como insumo principal el sillar que es lo que la caracteriza. Aquí en Semana Santa también hay mucho recogimiento. Aquí en Semana Santa también hay grandes procesiones, imágenes muy antiguas que realmente nos hacen sentir la devoción. Así que esta vez van a vivir la pasión, muerte y resurrección de Jesús desde aquí, de la ciudad de Arequipa. Toda la iglesia, la celebración anual. Si bien la Semana Santa comienza unos días antes al Domingo de Ramos, es con el Domingo de Ramos que un poco nos adentramos más en estas celebraciones en esta época del año. Aquí en la Plaza de Arequipa pues sean benditos los ramos, las palmas, típicos del Domingo de Ramos y la gente está ingresando a la Basílica Catedral para escuchar la misa. Es con el Domingo de Ramos, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, que la mayoría de peruanos sentimos que ya estamos en la Semana Santa. Y Arequipa se hace evidente en esta época gracias a una ilustrativa publicación titulada La Semana Santa de Arequipa, escrita por un joven investigador, Lorenzo Tacaquispe. Los españoles llegan en 1540, obviamente, en la ciudad en el 15 de agosto, ya el siguiente año, en 1541, recién va a comenzarse la fiesta. Es un poco más modesta, hay que recordar que hay muy poca gente española, muy pocos creyentes, la mayoría indígenas, entonces no hay tanto arraigo. Esto va a crecer obviamente con la llegada de los órdenes religiosas que son famosas acá en Arequipa, como casi todo el Perú. Los dominicos, los jesuitas, los agustinos, los franciscanos, ellos junto con los religiosos de la catedral van a impulsar esta fiesta cada año más fuerte. Ya finalizando el siglo XVI, entonces la fiesta de la Semana Santa va a ser bastante grande, bastante especial. ¿Por qué? Porque Arequipa siempre se ha caracterizado por ser más conservadora, junto con el Cusco, de repente con Ayacucho, pero Arequipa siempre es algo especial, que va a indicar que se festeja de manera más seria, conservadora, pero también a lo grande. Y por la tarde, en el domingo agarramos aquí en Arequipa, hay una costumbre también que vamos a conocer. En la tarde sale en procesión el señor Jesús del Gran Poder y lo acompaña la Virgen de las Penas. Vamos a preguntarle a Catalina de qué se trata todo esto. Hola Catalina, ¿cómo estás? ¿Cómo está? Qué gusto. Mucho gusto. Mira, nosotros en Domingo del Ramos participamos en lo que es las palmas y todo, ¿no? Pero no habíamos estado, o no habíamos conocido a un Jesús del Gran Poder. ¿Cuál es la costumbre acá en Arequipa? Bueno, la costumbre ya de muchísimos años, desde el año 1958, 57, cuando se intronizó la imagen, es que sale el señor Jesús del Gran Poder en Domingo de Ramos, después de su misa de fiesta y enseguida su procesión, acompañada de su Santísima Madre. Qué linda, la está observando la Virgen de las Penas, muy, muy linda, ¿no? Estas imágenes me imagino que son antiguas también, ¿no? La imagen del señor Jesús del Gran Poder es una réplica de la imagen del señor de Sevilla que está en Sevilla, España. Esta procesión salió por primera vez más o menos en 1958, un año antes, se funda la Hermandad, y la imagen se talla en 1954. Lo talla el escultor y tallador Valentín García V. ¿Qué es de acá de Arequipa? No, él es español, realizó muchas tallas en España, y el padre Mojica, franciscano él, por la década del 50, lo trae al Perú, donde realiza también muchas obras, en Lima ha hecho muchas obras conocidas, y aquí en Arequipa, las, digamos así, principales obras que realiza son el señor del Gran Poder, la Virgen de las Angustias, el señor Jesús cautivo, el Templo de la Compañía, y el señor del perdón. La hermandad del Jesús del Gran Poder y de la Virgen de las Penas, hoy lleva ese nombre, fue en sus inicios solo del Cristo, y la auspició el entonces arzobispo de Arequipa, Leonardo Rodríguez Bayón, quien mandó traer el molde exacto del Jesús del Gran Poder de Sevilla, España, para realizar la talla en la Blanca Ciudad. Este arzobispo intercedió también ante su santidad, Pío XII, para que la hermandad sea pontificia. La Virgen de las Penas, también réplica de una imagen española, se unió a la procesión de Domingo de Ramos en 1965. ¡Aplaudan hermanitos, recibanlo con amor, con cariño a nuestro padre! La Virgen de las Penas La Virgen de las Penas La Virgen de las Penas Según el croquis, son 10 cuadras de recorrido, es decir, un kilómetro, estamos más o menos en la mitad de este recorrido, hemos avanzado 5 cuadras, acompañando al Jesús del Gran Poder y a la Virgen de las Penas. Nosotros ya estamos girando hacia el templo de Santo Domingo, estamos a punto de llegar hacia la Casa de Armas, ¿ya? Por favor, tú sigue normal. La Virgen de las Penas La Virgen de las Penas La Virgen de las Penas